Bien, pues nosotros habíamos creado en el anterior video un suelo, ahora lo que vamos a hacer es crear a nuestro player, ¿no? Para eso vamos a donde está SampleSend, le vamos a dar clic derecho, Create Empty o crear objeto vacío Le vamos a colocar el nombre Player porque va a ser nuestro Player Y este Player, pues en primer lugar necesita una colisión para chocar con los elementos del juego Necesita que sea mostrado como una imagen porque si no, no tendría sentido manejarla nada, ¿no? Necesitamos ver al Player Y luego necesitamos un componente que nos dé física, ¿no? Para poder nosotros modificar la velocidad, el salto, la gravedad, etc. Entonces en primer lugar partamos por darle una imagen que podamos mostrarlo, ¿no? Entonces vamos a ver donde dice Add Component y vamos a añadir lo mismo que habíamos añadido para el suelo Un Sprite Renderer, ¿de acuerdo? Sprite Renderer Y vamos a ir donde dice en primer lugar Sprites, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer aquí en Sprites? Bueno, vamos a ir donde dice Mail01, que debe ser el nombre del Player Y si te das cuenta, nosotros tenemos un conjunto de Sprites Si le doy clic aquí, se me abre, se podría decir, se ve el Sprite, ¿no? Pero yo le voy a dar clic acá en la parte del Sprite netamente aquí Para ver las propiedades que tiene el Sprite Obviamente esto no es el Sprite Renderer, estas son las propiedades que se puede decir de importación Si te das cuenta acá es import, ¿no? Que es import, o sea, al darle clic a cualquier imagen, por ejemplo, yo le doy clic a esta bala Estas son sus propiedades como Unity lo ha importado Bien, en mi caso, si yo en este caso voy a Player y le arrastro este Sprite Se va a ver, pero obviamente yo no quiero, con el scroll me acerco Que se vea todo el Sprite, yo quiero que se vea solo, por ejemplo, el Idol al inicio Porque luego vamos a hacer animaciones, ¿no? Entonces en mi caso yo voy a quitar esto Le voy a dar este... Que no quiero ningún objeto, pero no, porque no haya nada Y en vez de esto, yo voy a dividir este Sprite Para eso yo voy a ir a Mail, selecciono el Sprite Y en donde dice Single, que indica que el modo del Sprite es uno solo En mi caso no es uno solo, porque son varios, entonces yo le voy a poner Múltiple Que son varios Sprites Luego le voy a dar Apply para que se aplique esa propiedad a los Sprites Mientras tanto, y reimporta nuevamente el Sprite como Múltiple Y gracias a ponerle Múltiple, yo puedo ir al Sprite Editor, darle clic Y obviamente aplicando lo que he guardado Y si te das cuenta, aquí me aparece mi imagen Yo puedo ir donde dice Slides para recortar esta imagen Y ahí aparecen varias formas de recortar De manera automática Una grilla modificando nosotros inmediatamente el tamaño Por ejemplo, le doy Grid by Cell Size Y por ejemplo, si fuera 32 por 32 Entonces se divide la grilla en 32 por 32 píxeles También si tú no quieres contar píxeles Puedes decirle Grid by Cell Count Para verificar las columnas y filas Por ejemplo, en este caso tiene 6 columnas Y 5 filas Inmediatamente se crea una cuadrícula o una grilla que divide También está el Isometric Grid, una grilla isométrica Pero en mi caso, si utilizamos el Automatic Y le damos Slide Si te das cuenta, se crean pequeñas imágenes ya recortadas Pero en mi caso, pues yo de preferencia También te recomiendo que no uses el Automatic Porque puede ser que un Spray sea más grande Otro un poquito más chiquito Entonces, de preferencia Si tienes un Spray así Usa el Cell Count o el Cell Size En mi caso el Count Y pues verifica En este caso son Por defecto ya está 6 columnas y 5 filas Que había modificado Y acá si te das cuenta que hay algo que se llama Pivot Este es el punto de pivote Hay un montón de opciones El Center es para que se crea en el centro De acuerdo El pivote Si te das cuenta, si yo le doy Slice Por ejemplo, se recorta Y si yo selecciono uno Ves este circulito que se genera aquí Este circulito de manera celeste Bueno, ese circulito Es el pivote De acuerdo Si yo girara Mi Spray se giraría respecto a ese círculo En mi caso Y es recomendable Que siempre se utilice en el Bot Ahora yo le doy Slice Inmediatamente selecciono Y ya está aquí Si te das cuenta Te aparece aquí Si tú ves aquí la descripción Hay un montón Por ejemplo, el Bot El Bot en el Rai sería Este mismo lugar Pero a la derecha El Bot en el Rai sería abajo Pero a la izquierda O sea, simplemente cambiaría la posición Entre todos los lados Si le pones solo Bot en el Rai Te aparece aquí Bot en el Rai Bot en el Rai Incluso acá te dice Cuando tú coges un Spray Acá serían las propiedades Que seleccionas Y acá te dice Cuál es el pivote Cuál es su punto de pivote Y cuál es su posición Respecto al 0,0 de tu hoja Este sería el 0,128 Acá vas modificando El 0,0 lo tomas Desde aquí abajo Este sería el 0,0 Cuidado con mover esto De acuerdo Si lo moviste por error Bueno, te vas a sacar Slice Y le das nuevamente Slice Y ya está Para que no te vayas a equivocar Entonces seleccionando Yo puedo observar Las propiedades Y la ubicación de cada uno Pero en mi caso Yo tendría recortado Mi Sprite De acuerdo Y tendría también Este El punto de pivote aquí ¿No? Cosas que cuando yo quiero Que mi ejemplo Mi Player Gire hacia un lado Giraría a partir del suelo ¿No? No tendría sentido Que gire alrededor del centro ¿No? Sino que sea alrededor del suelo Etcétera ¿No? Y también desde aquí Nosotros podemos generar Elementos como RaiCast Que vamos a ir viendo Para detectar el suelo ¿No? Y entonces bueno Eso nos va a ayudar muchísimo Entonces ya teniendo Todo eso recortado Si te das cuenta Yo puedo dar clic Cada imagen ha sido recortada Yo le voy a dar Apply Para que se aplique Ahí carga Inmediatamente ya cargó Lo cierro Y ahora si Voy a ir nuevamente A mi Player Y donde dice Spread Renderer Yo ahora voy a abrir Esta imagen Que antes me mostraba Solo una imagen Porque solo había una imagen Y ahora me voy a mostrar Todas las imágenes Recortadas Que ya tengo Tú puedes observar En este caso Esta es la de la Idol Así que selecciono mi Player Y arrastro la de la Idol aquí Y si te das cuenta Aquí se mostró Y si te das cuenta La posición ya viene Desde el suelo Cuando yo le doy a mover De acuerdo La herramienta mover Aparece desde el suelo ¿Por qué? Porque aquí está Su punto de pivote Si yo a rotación Le pongo por ejemplo Que rote En el eje Z 90 grados De acuerdo Si está rotando De acuerdo a este punto Por ejemplo Si tuviéramos una pendiente Y hiciéramos que rote El Player Una pendiente Y 45 grados Entonces subiríamos Una pendiente Y 45 grados Simplemente rotando Este elemento Sería más sencillo En nuestro Spray Pero si te das cuenta Con nosotros seleccionamos El Player Obviamente se sombrea Como para que te dé La idea de que aquí está ¿No? Y un día te dice Mira aquí está sombreado Por si no lo ubicas Pero si por ejemplo Yo me pierdo por otro lugar Y no sé dónde está Le doy doble clic aquí A este cubo Se podría decir Que es el símbolo Del Game Boyet Doble clic Inmediatamente me ubica Donde está acá El elemento Por ejemplo El suelo Doble clic La cámara Doble clic En mi caso El Player Doble clic Y después me acerca Bien Ahora aquí vamos a ver Si te das cuenta Mi Player se ve despixelado Este es un arte pixel Es un pixelar Que se ve despixelado Y de una manera muy horrible Entonces yo voy a ir aquí A seleccionar mi mail De acuerdo Que es todo este archivo Y si te das cuenta Ya habíamos visto El múltiple Y el Spray Editor Ahora vamos a ver Las propiedades De acá el Filter Acá el Unit Le agrega un filtro Por defecto Cuando importa las imágenes Que en mi caso No me gusta En vez de bilinear Le vamos a poner Point Que sea tipo punto Y que no tenga filtro No filter De acuerdo Si nosotros le damos Apply Para que se aplique Todo esto Viste ahora se observa Pero Pareciera que ya está bien Pero aún falta algo Los colores Como que no se ven bien Eso ocurre Porque Unit Aparte de darle un filtro También le da una compresión Por defecto Que es Normal Quality Yo no quiero que tenga Ninguna compresión Quiero que sea tal y como es la imagen Entonces le doy No Para que no tenga ninguna Y le doy Apply Y ahora si ya se ven bien Las imágenes Si te puedes observar De acuerdo Entonces ahora ya tendríamos Al tener esta imagen Pues ya tendríamos configurado Todas De esta manera Bien Entonces ahora tranquilamente Nosotros También por si el suelo Como no es tan notorio Quisiéramos hacer lo mismo Pues vamos a darle Sprites Vamos a la del Ground Y acá modificamos Por ejemplo En vez de ponerle B-Linear Point of Filter Y en vez de poner Normal Quality No Y le damos Apply Y bueno Casi no es muy notoria Porque como es un sol Es un objeto sólido y grande No se nota Pero en el Player Si porque es un conjunto De píxeles Un conjunto de objetos Bueno conjunto de píxeles Y al tener más colores Es más notorio Entonces en el Player Aparte de tener ya Un Sprite Editor Para mostrarlo Y un Transform Para ver su posición Vamos a nosotros Añadir otro componente Llamado Box Collider De acuerdo Esto es para darle Una colisión Por defecto Desplegar Para modificar Lo que queramos Entonces en este caso En el Bus Collider Le vamos a dar a Edit Como lo hicimos Con el suelo Y vamos a más o menos Darle Si te das cuenta Un tamaño de colisión Que este tamaño Indica Hasta cuánto Va a ser colisional Es decir Que la parte De la escopeta De acá No va a colisionar Que puede traspasar El suelo Porque pues obviamente No tiene una colisión Si yo le doy una colisión Aquí pues ya es mejor Pero en mi caso Lo vamos a hacer De esta manera Un poquito Colocarlo A ver nuevamente Vamos a Player Porque se me movió A Sprite Edit Bueno al editor De Collider Y más o menos Lo coloco Más o menos allí Más o menos Que sea de esta manera Mi suelo Si te das cuenta Ya está aquí Bien Nosotros podemos cambiar El orden Poniéndolo arriba Si queremos Para que sea mejor Que el Player esté arriba Y el suelo abajo Un sentido lógico Con lo que estamos viendo acá Pero no importa Realmente el orden También podemos añadirlo A los samples Muy importante Cuidado de ponerlo Dentro del suelo Porque si no El suelo pasaría A ser padre del Player Si nosotros ocultamos El suelo También ocultaríamos El Player Entonces si nos equivocamos Y hacemos esto Simplemente salimos Y lo colocamos Así de esta manera Bien Entonces ya tendríamos En este caso Una colisión Y tendríamos un Sprite Pero nos faltan las físicas Para nosotros modificar Entonces vamos a añadir Un componente llamado Rigidbody 2D De acuerdo Muy importante Todo en 2D Porque estamos en el espacio 2D El Bajo Collider Ya lo ocultamos Un poquito Bueno Desplegamos sus opciones Y existen varios tipos De cuerpos En este caso El cuerpo dinámico El cual ya viene Con físicas integradas Del mismo Unity El cuerpo kinemático Que nosotros podemos Añadirle Una gravedad Etcétera Y el cuerpo estático Que simplemente Un cuerpo estático Que no se va a mover De acuerdo Que Unity le indica Que él no se va a mover No tiene ningún movimiento En cambio El dinámico Y el kinemático Si En mi caso Yo voy a utilizar El dinámico Porque ya viene Con una gravedad Implementada Y además viene Con mejor detección De físicas Etcétera Entonces Si nosotros Por ejemplo El player Lo ponemos Un poquito Arriba De acuerdo Le dé clic Aquí a mover Y lo movemos Un poquito más arriba A ver Aquí Yo voy a mi main camera Y mi main camera Observa esto Que es la pantalla game Acá hay una pantalla game Que es lo que mi cámara Está mostrando Si te das cuenta Se muestra muy lejano Casi ni se ve el player Entonces lo que vamos a hacer Es que a la cámara Le vamos a aumentar Bueno Le vamos a disminuir Un poquito el size Para que sea mejor Voy a poner un size de 3 Por ejemplo allí Si le damos a game Ya se ve un poquito más Si le pusiéramos Por ejemplo de 1 Ya no se viera el player Porque no está ubicado ahí Si vamos a game Ya se ve un poco más Entonces Vamos a hacer A alejarnos un poquito Y vamos a modificar La posición de la cámara Vamos a ir a transform Y en las propiedades de Y Lo voy a modificar Por ejemplo A menos 20 Bueno menos 20 es mucho Voy a ponerle menos 2 Por ejemplo aquí Le agarro para que lo enfoque aquí O menos 1 Por ejemplo aquí De acuerdo Y le puedo dar Un poquito más de zoom Por ejemplo 3 creo que es mucho 1 O 0.5 Es mucho Si te das cuenta Entonces mientras más pequeño El número más un tiene Entonces 2 1.2 Por ejemplo Ahora va a ser de menos 2 El tamaño Más o menos O menos Eso depende de cada uno Luego vamos a ir a modificarlo Mejor obviamente Menos 1.5 Y en X Por ejemplo Puede ser bien Ahora en game Si te das cuenta Esto es lo que vas a ver Cuando reproduzcas Acá le des clic A reproducir tu escena Vas a ver todo lo que ejecutas Y esta es la cámara Más o menos Tiene una previsualización De cómo se va a ver Entonces ahora Si yo ejecuto mi juego Dándole clic aquí De acuerdo Lo que va a hacer Unity Es empezar a procesar Todos los cambios Que hemos hecho Todos los componentes Que hemos añadido Al player Al suelo Todo lo que hemos creado Lo va a guardar Automáticamente Y lo va a empezar A reproducir Siempre demora un poquito A veces las primeras veces Demoran Y dependiendo De que tantas cosas Cambiamos Este va a demorar Un poco más Un poco menos ¿No? Acá simplemente Esperemos Bien Y si te das cuenta Como viste Acaba de caer Mi player Al suelo ¿No? Tu pudiste observar Como cayó Y si te das cuenta Por qué cae Si nosotros no lo hemos Configurado una gravedad Bueno Vamos a despausar esto Este player Empieza a caer Desde cuando vuelve A su posición original Obviamente Porque el suelo Bueno Disculpe el player Tiene un componente Llamado readbody Que es de tipo dinámico Y por consiguiente Ya tiene una escala De gravedad 1 Obviamente la gravedad No es 1 Sino que la escala De la gravedad es 1 La gravedad por defecto Está en 9.81 En las físicas Aquí en Unity Que también podemos modificar Pero simplemente Lo vamos a dejar como está Y nosotros vamos a modificar La escala ¿De acuerdo? Si la escala es mayor Pues el número de gravedad Va a ser más grande Y por consiguiente Pues vamos a ir más rápido Hacia abajo Más lento Hacia abajo Entonces a través de esto Ya tendríamos la gravedad Implementada Lo que nos faltaría Es implementar el movimiento De derecha a izquierda Y el salto Que eso lo vamos a ver En el próximo video Pero por el momento Ya tendríamos una gravedad Que dependiendo Del tamaño que le coloquemos Pues va a ir más rápido Hacia abajo O más lento